Bien, y vamos a hablar de las lenguas germánicas, que constituye una de las grandes familias que se reparten en la mayoría de los territorios de la Europa continental y va a dar lugar a varias de las lenguas literarias más importantes de la cultura europea. Este es el mapa de expansión de las lenguas germánicas prácticamente en la actualidad. Recordad que luego se expanden evidentemente a América, a Asia y a África, pero esa es la expansión de las lenguas germánicas europeas, que no hace falta comentar mucho porque son lenguas que conocemos todos, que son muy conocidas. Bien, sin embargo, toda esa expansión la experimentan estas lenguas a partir de nuestra Edad Media. Su patria originaria ocupaba un territorio muy reducido, bastante reducido. Y también estas lenguas sufrieron, como veréis luego con las eslabas, un periodo de etnogénesis en sus territorios europeos donde se asentaron y desarrollan en ellas las características que las definen. Es decir, no son lenguas que porten un tipo bien diferenciado de indoeuropeo, sino que tienen rasgos de lenguas orientales y su definición, los rasgos que las definen como lenguas germánicas, los desarrollan probablemente en su patria originaria. Que habría que situar en los territorios del norte de Europa, en la península de Kutlandia, Dinamarca actual, y una cierta extensión en las costas del Báltico, tanto del territorio continental como quizá del sur de la península escandinava. Esta región del sur de Suecia, que conocemos como Gotaland, es decir, y probablemente la isla de Kutland, que parece ser tierra de godos, isla de los godos y tierra de los godos. Desde estos territorios se expanden por la costa del Báltico hasta llegar al Bístula. Es decir, hay una primera expansión, probablemente lenta, que les hace extenderse por toda la costa báltica hasta llegar al Bístula. Y cuando alcanzan el Bístula es cuando empieza una rápida expansión hacia el sur. Fundamentalmente, fijaos que siguen cuencas de los grandes ríos, el Elba, el Oder, el Bístula, siguiendo y penetran entonces en los territorios continentales europeos. Entre los siglos VII a.C., que es donde podríamos situar esa patria originaria, y el I a.C., las tribus germánicas se expanden aparentemente de una manera muy libre por los territorios del continente. Alcanzan al este las riberas del Bístula, ¿verdad?, y al oeste las del Rhin. Y estas fronteras del Rhin son importantes porque recordad que es la frontera del Imperio Romano. Los germanos llegan a las fronteras del Rhin antes del Imperio y atraviesan frecuentemente esas fronteras y van primero luchando con los galos y muy pronto bajando hacia el sur y encontrándose, topando por primera vez con los romanos. Y durante siglos, entre el Imperio y los germanos, se mantiene una tensa calma, ¿verdad?, una guerra larvada o una calma guerrera. Y el Imperio logra contener durante siglos a los germanos, a las tribus germánicas, al este del Rhin y al norte del Danubio. Pero, bueno, fijaos en este mapa, ¿verdad?, que marca simplemente con diferente color la expansión siguiendo siglos, ¿no?, determinados siglos. Fijaos la localización de los godos de los que vamos a hablar. Fijaos que estaban ahí, hacia el 500 a.C. Y fijaos que luego nos los vamos a encontrar aquí, ¿eh?, nos lo vamos a encontrar aquí y los vamos a encontrar penetrando en la Nátolia y penetrando en el Imperio Romano. Nuestras primeras noticias de los germanos, entonces, las tenemos a través de su encuentro con las grandes culturas del sur. La primera noticia nos la da un viajero griego, que también es de los primeros que habla de los celtas, Píteas, del siglo IV a.C. Píteas nos habla de la tribu de los teutones. Teuta es la palabra germánica, germánica, boda también, que significa pueblo y significaba la asamblea del pueblo. Y todavía sitúa a estos teutones en las costas del mar del norte, en el siglo IV, ¿verdad? Esta tribu, los teutones, penetran en la Galia en el siglo II a.C., unida a los cimbrios. Y son los que se unen a los galos y infringen terribles derrotas a los romanos. Recordad esta invasión de los galos, los germanos iban con ellos. Y finalmente son detenidos, la invasión de estos guerreros germanos, son detenidos por Mario. Recordad la historia de Roma, los dictadores Mario y Silla. Son derrotados en el norte de Italia por Mario, que los rechaza hacia el norte. Así que tendremos noticias que nos transmiten los historiadores romanos. Después de Mario y después de otras guerras con los germanos, donde los romanos no siempre tenían la mejor parte, el siguiente que se enfrenta a una tribu germánica es César. César derrota a los suevos, recordáis a Ariobisto, supongo, de la guerra de las Garias. Ariobisto es un germano. Y lo que logra César con su capacidad guerrera y sus habilidades diplomáticas es pactar con los suevos, dándoles territorios al otro lado del ring, al este del ring. Es decir, es César el que traza el ring como frontera defensiva del futuro imperio, como frontera defensiva de Roma, rompiendo la alianza con los galos, rompiendo la media. Ya sabéis que los suevos de Ariobisto se quedaban quietos o atacaban según les daba. Pero pacta con ellos dándoles tierras al otro lado del Danovio. Por tanto, vamos a tener noticias a través de Romano. Nos habla César, nos habla Plinio y sobre todo nos habla Tácito más tarde. Tácito dedica una obra entera, titulada Germania, a describir la historia y las costumbres de los germanos. En el siglo I d.C. se producen constantes confrontaciones de Roma con las tribus germánicas del Rhin. Roma expande la frontera hasta el Elba, pero hay realmente un centurión romano, Ariminio, que en realidad es un traidor. Es decir, es un germano educado en Roma, un rehén germano educado en Roma, incorporado al ejército, parece romano cuando lo destinan a la frontera, a la invasión del Elba, a las fronteras avanzadas del imperio, deserta, traición a Roma y se produce la derrota de Teotoburgo. Que hace que los romanos se retiren al Rhin, mantengan sus fronteras ahí con solo cabezas de puente al otro lado del Rhin, que se han convertido, que ahora son algunas de las ciudades más importantes de Alemania. Colonia, como su propio nombre indica, es una. Hay restos arqueológicos al este del Rhin de estas cabezas de puente que a veces eran ciudades, y a veces eran pequeñas guarniciones, apenas pequeñas guarniciones. En la Germania Tacito nos sitúa la mayor parte de las tribus germanas, hacia el 100 a.C., en una región limitada al oeste por el Rhin, al sur por el Main, es decir, el afluente del Rhin en cuyas orillas se sitúa Frankfurt, y al este por el Oder. Y describe muchas cosas, describe su religión, pero desdichadamente nos la describe More Romano. Recordáis que esa manía de los romanos pasa con la religión céltica también. No nos da exactamente los nombres de los dioses germanos, sino el equivalente romano de esos dioses. Bueno, ahí tenéis, en la columna de Marco Aurelio, está representada una de las instituciones que describe Tacito. Hay que hacer una acotación. Claro, Tacito escribe en pleno imperio, ¿verdad? Cuando ya se han producido, en fin, todos los desastres de los primeros emperadores. Y para la época, los germanos representaban para los romanos una especie de romanos primigenios. Es decir, representaban las virtudes de la época republicana. El ciudadano austero, sin proclividad a lujo, dedicado a la guerra, a defender su tribu, a mantener su familia con unas dignitas. Es decir, le reconocían a los germanos una enorme admiración porque conservaban esa cultura guerrera y las dignitas y la contención y la austeridad derivadas de esa cultura. Y entonces, si leéis la Germania, veréis que Tacito manifiesta muchas veces una profunda admiración hacia ese pueblo, que son los enemigos de Roma en cualquier caso. Bueno, esta es la representación de una de las instituciones más características, el ZING. El ZING es simplemente la asamblea. Fijaos, esto recordaba a la república, ¿no? Las tribus germanas se dirigían, eran dirigidas no por un emperador, no por un rey, sino por una asamblea, asamblea de hombres, asamblea de guerreros, ¿verdad? Que desde luego le recordaba a los romanos el viejo senado republicano con todos sus poderes. Ahí tenéis el ZING, ¿no? Bueno, pasemos a lo nuestro, las lenguas. En realidad, nosotros dividimos las lenguas germánicas dialectalmente en tres grupos. Occidental, oriental y norte. Esta división es muy antigua, ya está en el árbol de Schleiger, es actualmente discutida, pero nadie ha ofrecido una agrupación alternativa que goce de suficiente consenso. Las grandes dudas son si oriental y nórdico pertenecen a dos grupos diferentes o si están más estrechamente emparentados, pero claro, el grupo oriental y el nórdico, cuando coinciden y coinciden muy frecuentemente, lo que presentan son coincidencias en arcaísmos, lo cual, como sabéis, es poco definitorio. Y las lenguas occidentales sí que han sufrido dialectalizaciones muy profundas a lo largo del tiempo. Del grupo oriental, como veis, conocemos solo una lengua, un dialecto, el gótico, atestiguado desde el siglo I después de Cristo. Del grupo nórdico, conocemos una forma dialectal arcaica que solemos llamar antiguo nórdico, o antiguo norse, que incluso algunos autores tienden a considerar como una especie de germánico común, o, en fin, o muy cercano al germánico común. Y luego hay un hueco, hay un vacío, y volvemos a encontrarnos lenguas nórdicas ya en la Edad Media, a partir del siglo XII, con varios dialectos que derivan en lenguas literarias. Luego lo revisaremos, ¿no? Pero, en fin, son las que da el noruego, el islandés, el danés, el sueco, el de las islas Fero, etc. El grupo occidental va a dividirse en dos grandes apartados, ¿verdad? Por un lado, el que da lugar en tres grandes grupos, el que da lugar al inglés, es decir, las lenguas germánicas que migran a las islas británicas, y ahí evolucionan, ¿verdad? Y las lenguas continentales divididas en dos ramas, alto y bajo alemán. El bajo alemán está en la base del antiguo sajón, de los dialectos del norte de Alemania, del flamenco y del holandés. Y el alto alemán es el que da lugar a la lengua literaria alemana actual, ¿no? Las lenguas germánicas comparten algunos rasgos que las identifican, que les son propios y exclusivos, y que nos permiten decir de cualquier inscripción que aparezca, de cualquier nuevo documento, si es germánico o no. Igual que ocurría con el celta, donde la aparición de E o no de P determina si una lengua es celta o no, aquí es un cambio global de las oclusivas, ¿verdad? Que no corresponden exactamente a las indoeuropeas, sino que rotan. La sonora aspirada indoeuropea aparece como sonora, la sonora se convierte en sorda, la sorda en fricativa sorda. Este es un rasgo característico de los dialectos germánicos que los identifica sin dudar como germánicos y no otra rama, ¿no? Hay dos rotaciones consonánticas, una prehistórica que define el grupo germánico y otra más reciente, la segunda rotación, que define el alto alemán respecto al resto. Además, han pasado una etapa de acento de intensidad inicial que provocó cambios condicionados, las sonantes vocalizan con U, tienen unas declinaciones del adjetivo especiales, tienen un pretérito irregular derivado del pretérito indoeuropeo con alternancias vocálicas, es decir, tienen algunos rasgos más, pero estos ya son compartidos con otras lenguas. Por ejemplo, la doble declinación del adjetivo también la tienen las lenguas eslavas y las vánticas, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos de rotación consonántica para que veáis las correlaciones entre el resto de las lenguas indoeuropeas y las lenguas germánicas, ¿no? Frente a la P de padre, el alemán tiene Fater, es una F, el gótico Fader. Frente a la BH, que nos da cero en latín, el gótico tiene Bera, con B, ¿verdad? Frente al 3, 3, 3, latín 3, en gótico tenemos Z, esa Z, esa Z, esa forma Z, mazón y Z, etc. Y la segunda rotación alemán, Drei, como veis en rojo, esta primera rotación, en verde la segunda, ¿no? Y el 10, que tiene D en todas las lenguas, tiene Tengo, Tico, Tejun y Tchen, Tche, fricativa en alemán, ¿no? En fin, ahí tenéis varios, algún material más para que os deis cuenta lo que supone la rotación consonántica y cuán fácil es entonces identificar una lengua como germánica, ¿no? Tenemos testimonios de estas lenguas desde época bastante reciente. Las más antiguas son esas inscripciones en Antiguo Nórdico, que se extienden mucho, se extienden entre el 200 y el 600 después de Cristo, pero que son muy breves y muy repetitivas en todo caso. La lengua de testimonio más antiguo, de testimonio largo, es el gótico, que fechamos en el 350 después de Cristo, año más, año menos, pero en esa franja de fechas, ¿no? Y de otras lenguas germánicas no volvemos a tener testimonio hasta que las tribus germánicas que invaden el Imperio Romano logran asentarse en sus territorios actuales, en sus territorios históricos y son cristianizadas. Tanto los godos, los hablantes de gótico, como el resto de los hablantes de lenguas germánicas, cuya datación tenéis ahí, empiezan a ser conocidas sus lenguas cuando son cristianizados. Fijaos que entran en contacto con el Imperio Romano muy pronto, y van a desarrollar unas ciertas costumbres de utilizar la escritura, luego lo veremos, pero siempre en inscripciones muy pequeñas. Cuando entran en la historia, entran en la escritura realmente al ser cristianizados, y siempre de la misma manera, los misioneros enviados a cristianizar a estos nuevos bárbaros que han ocupado territorios del Imperio, traducen a su lengua los textos sagrados. De manera que siempre lo primero que nos vamos a encontrar son textos de traducción y textos de traducción a través de textos sagrados. Una vez que se produce esta cristianización, empiezan a recopilar o empiezan a aparecer una literatura profana que recoge las viejas tradiciones germánicas. Tácito en la Germania nos decía de ellos que Celebrant Carminius Antiquis, es decir, que narran con cantos las hazañas de los antiguos, de manera que tenían una épica oral muy desarrollada, y esto empieza a aparecer después de la cristianización y casi siempre como una consecuencia de la entrada en el medievo y la necesidad de mantener su identidad. Bueno, los testimonios más antiguos que tenemos entonces son breves textos en inscripciones rúnicas, es decir, en una escritura probable rúnica que conocemos como Fuzark, lo cual es normal, ¿verdad? Fuzark es exactamente la misma forma llamada la escritura que alfabeto, ¿verdad? Las dos primeras letras, pues aquí las que generan una, ¿no? Fuzark por las seis primeras letras del signario rúnico. Consta este alfabeto rúnico de 24 letras, de origen discutido. Se han propuesto muchas teorías, derivación de un alfabeto etrusco, adaptación del alfabeto latino, pues algunas formas pueden haber, miradla ahí abajo, ¿verdad? Aunque son, si os dais cuenta, bien diferentes, bien diferentes de las del alfabeto latino. El origen del alfabeto es discutido, ¿cuándo se adapta? No lo sabemos, probablemente sus inventores adaptan varios alfabetos distintos. Las más antiguas aparecen en el siglo I después de Cristo y este tipo de escritura sigue en uso hasta la Baja Edad Media, conviviendo con la escritura latina. Se suele distinguir dos periodos de este alfabeto rúnico, de esta escritura rúnica. Las runas antiguas, entre el 150 y el 750 después de Cristo, las runas del periodo vikingo, del 750 al 1050, y las runas tardías. Porque los textos rúnicos más antiguos muestran una forma de lengua en la que todavía no pueden establecerse diferencias dialectales claras que puedan llevarnos a decir esto era una lengua nórdica. Mientras que las del periodo vikingo sí que nos dan diferencias dialectales bien claramente determinadas como nórdicas. Ya os dais cuenta que al hablar de periodo vikingo estoy indicando que los vikingos utilizaban este alfabeto rúnico como escritura propia y con ello se extiende por muchos territorios europeos. Sus inscripciones en su alfabeto y sus costumbres, los usos de este alfabeto, normalmente rituales o identificativos. Las inscripciones rúmicas antiguas fundamentalmente aparecen en los territorios históricos de los ancestros, de los germanos, en toda la zona norte, pero fijaos que tenemos una gran dispersión por Europa porque, entre otras cosas, estas inscripciones frecuentemente aparecen, no en piedra, que también, sino en pequeños objetos. Y claro, viajan con los objetos. En peines, ahora veremos algunas. Por ello, fijaos uno de los, este es el peine de limose. Ahí tenéis la inscripción rúnica. Podría ser muy interesante, pero claro, el tipo nos da una información mínima. Ahí están los signos de la inscripción rúnica. Y aquí lo que pone es el nombre del poseedor, del posesor del peine. Harjan. Ahí lo tenéis. De manera que nos da nombres propios. Nos da un uso bastante pobre. Los dos testimonios de inscripciones rúnicas más importantes encontrados en el territorio europeo son dos cuernos de oro. Estos son cuernos votivos, cuernos de tocar, cuernos de caza, encontrados en Galejus, en el territorio de la actual Rumanía. Estos dos cuernos son claramente votivos de oro. En la embocadura ancha, uno tiene simplemente motivos ornamentales y el otro, fijaos este que parece que tiene el final como liso, realmente lo que tiene ahí es una inscripción. Veis ahí otra foto en blanco y negro donde se resalta mejor la inscripción. Con caracteres rúnicos. Es una inscripción muy importante porque es la primera inscripción que contiene y una de las pocas que contiene una frase entera. Y además parece ser el inicio de un verso aliterativo típico de los germanos. Ahí tenéis el dibujo de la inscripción y la transliteración. Es este personaje, Eclego Aguastis, Ejoltiyas, ese es el nominativo. Jorna es el acusativo del término para el cuerno, fijaos la sorda aspirada, cornus, jorna, le falta la M final porque ha caído las consonantes finales, pero todavía conserva la A. y fijaos este taguido del verbo hacer hizo con ese do que es el final del, perdón, es Eclego Aguastis, no, taguido hice, es la primera persona del singular del presente regular. Además, Jocle, Gawastis, Holtiyas, es el cibre nominativo, el cuerno hice. Es la inscripción típica de cualquier objeto votivo. Fijaos que tiene el orden objeto verbo, es decir, da mucha información en tan poco, le podemos sacar mucho jugo, pero muy poquito en cualquier caso. Y ya en época vikinga lo que tenemos son este tipo de inscripciones monumentales en piedra que se usaban fundamentalmente como demarcación. se encuentran en Dinamarca, en la península escandinava y en Inglaterra de los reinos daneses. Muy frecuentemente no son tan simples, van acompañadas de otro tipo de decoración, pero normalmente son misograndes pedruscos que se utilizan como demarcaciones de territorios o con inscripciones dedicadas a los dioses. Ya decíamos que de todas las lenguas de los germanos orientales, la de los vándalos, gétulos, érulos, todos son nombres que conocemos de nuestra historia alto medieval y del final del imperio romano, ¿verdad? Solo conocemos una, la lengua de los godos. Los godos son el otro grupo de tribus que se enfrentan a los romanos de la segunda oleada y de la definitiva oleada. Ellos mismos comienzan esa segunda oleada cuando en el siglo IV después de Cristo atraviesan el Danubio y se asientan en la Moesia en la Moesia huyendo de la invasión, de la prisión de los unos. El origen era la zona del Bístular, tenéis ahí la expansión de los godos, ¿verdad? No sabemos de dónde proceden, se decía, esta es la isla de Gotland, este es el Gotland, tradicionalmente se decía proceden de ahí, por eso se llama isla de los godos y luego pasan, probablemente no, probablemente era una de las tribus que estaba en los territorios tradicionales de las que se expanden hasta el Bístula y luego bajan. Bajan por el... Por el cuenca de los ríos se encuentran ahí un territorio probablemente habitado por tribus dispersas y van migrando hasta que topan con las fronteras del Imperio Romano y la presión de los grupos orientales los obligan a atravesar las fronteras. En el intermedio se dividen en varias ramas, una que llamamos ostrogodos y otra que llamamos visigodos, son los visigodos los que atraviesan la frontera del Danubio. Bueno, a partir de ahí se lanzan a una migración, veis esta telaraña de rutas, ¿verdad? De los godos, se lanzan a una migración que les hace recorrer prácticamente todo el territorio europeo. Una vez que atraviesan la frontera del Imperio Romano hay varias rebeliones, arrasan el Imperio, llegan a entrar en la Capadocia, arrasan la Capadocia, eso es un territorio muy importante, se llevan cautivos, vuelven otra vez a las fronteras del Danubio, vuelven a atravesar, entran en la península, tienen todas las guerras góticas, que nos narran los historiadores, los historiadores griegos, y luego migran, se lanzan a migrar hacia el occidente, atacan Roma, se romanizan en el camino extraordinariamente y acaban en realidad fundando un enorme reino romanizado, el primer reino romano-germánico, el primer reino germánico altamente romanizado, que ocupa prácticamente la mitad de la Galia y gran parte de Hispania, y donde acaban siendo presionados por los francos, acaban situándose tras los Pirineos, y mantienen un reino visigodo en Hispania del que evidentemente sabemos bastante. Si os dais cuenta, hay también una migración al este, se dispersan grupos que miran al este, y algunos de ellos llegan a Crimea, algunos de ellos llegan a la península de Crimea, y veremos que hay testimonio de gótico en Crimea. Bueno, es en el siglo IV, cuando un godo, prisionero de los romanos en Tesalónica, desde las guerras góticas del principio del siglo IV, fijaos, en el siglo IV, los godos tienen una de las primeras incursiones, en 311, ¿verdad? y arrasan, entran en la península balcánica, pasan a Anatolia, arrasan todos los territorios orientales, ocupan la Capadocia, y se llevan en su retirada una gran cantidad de prisioneros capadocios, fundamentalmente sacerdotes, profesionales y artesanos. Es decir, se llevan lo que no tenían. Los sacerdotes no les interesaban tanto, pero los artesanos sí. Estos griegos capadocios se instalan a vivir con los godos al otro lado del Danubio. Y hay una segunda generación de griegos capadocios, por tanto cristianos, por tanto cristianos, viviendo con los godos, cuyos hijos son medio godos, medio capadocios. Ulfilas, el nombre de Ulfilas es un diminutivo de la palabra para el lobo, Ulf, Ulf es lobo, ¿verdad? Ulfilas parece ser uno de estos hijos de cautivos capadocios. No sabemos si él es medio godo. La tradición nos dice que su padre era godo y su madre capadocia, pero no lo sabemos con seguridad. No sabemos si era medio godo simplemente porque era un capadocio viviendo entre los godos y educado entre los godos, o si verdaderamente tenía una estilpenista. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este es cristiano de origen y que además tiene una formación trilingüe. él se educa como cristiano, él es griego, ¿verdad? Se educa como cristiano, por tanto sus dos lenguas de cultura serán el griego y el latín. Al educarse como cristiano, se educa también el latín. El cristianismo operaba en las dos lenguas, ¿verdad? Es por tanto un cristiano formado, no un personaje de a pie. Pero es godo de origen, de ascripción y de experiencia vital. De manera que es un individuo que tiene las tres lenguas, tiene capacidad de funcionar en las tres lenguas. Y por eso, siendo muy muy joven, es incorporado como auxiliar de uno de los obispos enviado a un concilio. Es enviado a uno de los concilios, allí su versión se alinean con las tesis de Arrio, por tanto practican lo que luego será denominado hergía arriana, ¿no? La hergía arriana interpreta de manera distinta las relaciones entre el Padre eterno, el Hijo creado, por tanto no eterno, etc. Es una de esas discusiones sobre la naturaleza de Jesucristo, si tiene una o dos naturalezas, si es solo humano, solo divino o las dos cosas a la vez, ¿no? Y para la hergía arriana el Hijo era creado y por tanto no eterno, no Dios, ¿verdad? Era muy venerable y todo, pero no exactamente eterno, sino que fue creado. Resucitó y no vuelve a morir, pero, ¿verdad? No es eterno. Y eso fue un hecho determinante para la pérdida de los textos, para la desaparición de los textos. Ulfilas, ahí tenéis un grabado del siglo XIX, con una representación de Ulfilas, impartiendo enseñanzas a sus compatriotas, tratando de convertir a los godos. Ulfilas, después de este viaje, es enviado entre su gente a convertir a los godos y para convertirlos se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer es dirigirse en su lengua y que necesita textos sagrados en la lengua gótica. Y lo primero que hace es inventarse un alfabeto. Tenía el alfabeto rúnico, era muy ininteligible, no muy adecuado para las necesidades de la lengua y entonces se inventa un alfabeto. Es decir, es uno de los obispos que inventa un alfabeto, desarrolla un alfabeto para poder escribir una lengua que hasta entonces tenía un sistema de escritura precario, para poder escribir bien una lengua y, por tanto, traducirla y construir una forma normalizada de la lengua. Hay varios a lo largo de los siglos de nuestro medievo y inicia un tipo de evangelización diferente, porque necesitan cambiar de lengua. Ahí tenéis el alfabeto gótico. Como veis, tiene un origen en la cursiva griega de la época, las letras son fácilmente reconocibles, pero también tiene influencias del latín, la uncia de la latina y del rúnico. Se encuentra con que hay sonidos de la lengua gótica que no tienen equivalente ni en el alfabeto griego ni en el latino y entonces se busca el modo de incorporar esos signos y utiliza, por ejemplo, fijaos, ese signo del rúnico para la zeta, ese sonido fuerte que no tenía el latín para el zon y algún signo más. Los signos tienen todos ellos una equivalencia alfabética y una numérica, de manera que le permite a la vez generar una escritura y un sistema de notación. Hay dos variantes del sistema de escritura fundamentalmente varían en el uso de la S basada en la sigma o basada en la S latina, pero en fin, hay una, son dos variantes, ya digo, y algún otro rasgo paleográfico, pero no mucho más, son fundamentalmente idénticos. Bueno, el principal testimonio de la lengua gótica va a ser entonces el principal y prácticamente el único, es esta traducción de la Biblia a la lengua gótica del que conservamos un manuscrito que conocemos como Codex Argenteus. El Codex Argenteus está conservado en la biblioteca de la Universidad de Usala y data de la primera mitad del siglo VI. Se conservan 187 páginas con texto de los evangelios de Mateo, Juan, Lucas y Marcos, puestos en ese orden lo cual es significativo para detectar el prototipo, porque entonces es un prototipo de ordenación oriental del canon occidental. Además, se han encontrado otras páginas pertenecientes a este tipo de manuscrito al Codex Argenteus en otros sitios de Europa, en la catedral de Espira en 1970. Hay un Codex Carolinos en la Herzog August Bibliothek de Wolf & Wittel con cuatro páginas más del mismo manuscrito y hay cinco códices que encontramos en la biblioteca vaticana, todos ellos lo que se llaman Códices Rescripti, ¿sabéis lo que es? Es un Codex Rescriptus, ¿no? Es decir, un código dice un libro que tenía un texto por un lado y que es reutilizado por el otro o para escribir encima o reutilizado por el otro lado para escribir otra cosa que es la que sí se conserva, que es la que se quiere conservar. Todos estos entonces son reutilizaciones y alguno desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial incluso a esos manuscritos habría que añadir ahora algunos otros perdón habría que añadir otros una placa de plomo etcétera además de las traducciones hay algunos textos más vinculados a este Codex Argentius de alguna manera que no son ya traducciones lo que llamamos skirings es decir escrito skirings que son comentarios al Evangelio fundamentalmente acotaciones doctrinales sobre textos del Evangelio hay un pequeño martirologio hay algunas breves anotaciones en gótico a homilías escritas en latín y tenemos dos actas de venta sobre papiro los únicos documentos los únicos documentos que conservamos que no sean que no sean esto que no son estrictamente religiosos y de estas actas de venta el cuerpo no está escrito en gótico son las firmas y las y la certificación de autenticidad ¿no? y algunos el manuscrito alcuino que contiene alfabetarios y alguna breve frase aparte del manuscrito de gótico conocemos lo que se llama tradicionalmente anillo de Pietroasa no es un anillo es un atorques ¿no? es un atorques para colocar en el cuello ¿no? con una inscripción rúnica escrita en gótico es decir encontramos la vieja escritura la lengua gótica cuando un poco más tarde Ulfilas ya va a inventar un alfabeto para ella la inscripción es muy interesante aunque controvertida evidentemente el inicio gutan gutaní es seguro gutaní es seguro y es el genitivo de los godos probablemente gutané con el arga ¿verdad? el genitivo plural de los godos y a continuación hay diferencias de interpretación del resto de las lenguas ¿no? una parece reconstruir un término para Júpiter y pensarían entonces en ya una romanización del culto pagano de los godos Yohui y la última palabra es también evidente Hailak esta es la palabra de la raíz para la que significa entregado consagrado ¿verdad? es la que da la exclamación viva ¿no? Hail es lo mismo ¿no? es el entonces o es el de los godos a Júpiter consagrado que sería entonces una 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 especie de de descripción parlante ¿no? yo el anillo el torques consagrado el torques de los godos consagrado a Júpiter o bien se interpreta que lo que hay son en este Y o lo que hay no es una palabra sino dos palabras distintas que son abreviaturas lo cual es normal y entonces o será ozal huij 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 sagrado ozal es sagrado huij inviolable ¿no? de los perdón ozal es herencia entonces sería de los godos herencia sagrada e inviolable ¿no? la interpretación completa es estudosa pero el el inicio y el final son claros ¿no? bien después del gótico lo que tenemos son lenguas que conocemos a partir del siglo de la segunda mitad del siglo VIII después de Cristo y van entrando en escena las lenguas y los pueblos según se van cristianizando algunos se cristianizan muy pronto otros más tarde cuanto más al norte más tarde las lenguas nórdicas las conocemos desde desde el siglo XII que es cuando se cristianiza a los a los a los a los vikingos realmente a los daneses a los a los suecos y a los noruegos ahí tenéis los testimonios de antiguo noruego antiguo danés y antiguo sueco son lenguas son lenguas que van a derivar en grandes lenguas literarias la segunda que tenéis en la en la relación el antiguo islandés es en realidad el único noruego que nos queda el antiguo tenemos testimonios y literatura en antiguo noruego pero después de esa del 1400 noruega ha pasado por múltiples avatares estuvo dependiendo del reino danés después del reino sueco hubo ahí un montón de avatares históricos a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV que hace que el noruego del noruego quede noruego noruego quiero decir quede una parte del dialecto en realidad el dialecto noruego literario es más danés que noruego toman la lengua de los daneses que los mantienen bajo cuyo dominio están mucho tiempo y el noruego actual es más danés que noruego más cercano al danés que al noruego es un danés con elementos noruegos o un noruego invadido en gran medida por danés más bien lo primero pero el noruego noruego queda en Islandia de manera que el antiguo islandés sigue desarrollando una lengua literaria eso sí el antiguo islandés que es una migración noruega a Islandia desarrolla una potentísima e importantísima literatura medieval y es prácticamente la lengua en la que se nos transmiten las viejas tradiciones de los germanos desde luego de los germanos nórdicos con una literatura muy potente en prosa y en verso con las edas y los cantos en fin hay muchas traducciones al español hay varias traducciones de las edas por Enrique Bernárdez yo os recomiendo que os las veáis porque es un repertorio de mitología magnífico ahí tenéis las edas la poesía cortesana las narraciones en prosa las sagas etcétera son ahí tenéis dos 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 traducciones contrastadas espléndidas y es una literatura extraordinariamente interesante una literatura medieval extraordinariamente interesante ya digo que más que ningún otro nos transmiten lo que era la vieja mitología germánica de las lenguas occidentales por un lado tenemos el inglés antiguo llamado también anglosajón es decir la lengua de las tribus germánicas que pasan del continente a Gran Bretaña a partir del siglo V según Beda Beda el Venerable que escribe una historia eclesiástica Gentis Anglorum entre el 7 final del 7 principio del 8 los tres grupos principales de germanos que invaden Gran Bretaña y se establece en ella y allí son cristianizados son los sajones los anglos y los jutos los tres grupos pertenecientes pertenecientes al germánico occidental los grupos los documentos más antiguos nos presentan tres variedades dialectales el kéntico el sajón en el sur y el anglico al norte del támesis la asociación de ambos pueblos anglos y sajones comenzó muy pronto a cristalizar y ya en el siglo VIII aparece la mención de los anglosajones ya se identifican como parte de un mismo pueblo la lengua de la isla este anglosajón antiguo resultó extraordinariamente influida por el danés porque hubo durante siglos un reino danés en el norte de la isla de Gran Bretaña y luego tras la conquista normanda tuvo un tremendo impacto el francés pensad que el francés tras la conquista normanda se convierte no solo en la lengua de los invasores sino en la lengua de los reyes y de la aristocracia y es la lengua de los reyes y la aristocracia hasta muy tarde de manera que el impacto del francés sobre el inglés es muy alto es visible a primera vista pero el inglés moderno el inglés ya del siglo XVI XVII ya es un inglés que desarrolla una fuerte lengua literaria normalizada no hace falta que siga hablando de la importancia del inglés como lengua cultural el resto de las lenguas occidentales son dialectos del continente y están divididos en dos grupos alto y bajo alemán según divididos según experimenten o no la segunda rotación consonántica y además geográficamente los dialectos del bajo alemán son los que se hablan las lenguas germánicas que se hablan en las zonas bajas del norte del continente pensad que los pueblos germánicos que conservan su lengua son los que penetran en las zonas del imperio cuya romanización es menor nuestros godos acabaron perdiendo su lengua nos dejaron algún préstamo pero acabaron perdiendo su lengua los francos también germanos pierden su lengua a favor del latín en las zonas menos romanizadas son las lenguas que se mantienen las lenguas germánicas por tanto todas las zonas del norte al norte de Bélgica ¿verdad? y del norte de Alemania tienen dialectos bajo alemanes de las que conocemos una literatura importante en antiguo sajón y en bajo franconio y en antiguo frisón y a partir de ese momento empiezan a gestarse a partir del siglo 14-15 empiezan a gestarse las lenguas nacionales de Europa y se desarrollan las lenguas literarias que conocemos en el norte de Europa fundamentalmente holandés y flamenco mientras que los dialectos de la zona más continental del norte de Alemania el platdeutsch fueron ocupados por la presión del antiguo alto alemán es decir los dialectos del sur de Alemania de las tierras altas del sur de Alemania que fueron los que proporcionaron la base para la normalización de la lengua literaria alemana de la lengua literaria alemana actual muy bien